Señor Presidente, compañeras y compañeros de la Asamblea, el tema de esta ley implica y preocupa a casi todos los 14 millones de ecuatorianos. El país está atento de lo que se está tratando en la Asamblea Nacional. Y todos los temas son importantísimos, unos más, otros menos, pero el conjunto mismo del Código Integral Penal es un tema que necesitaba ser actualizado y que es urgente que se lo dé trámite. En vista de la variedad, señor Presidente, de los temas que se tratan, me voy a centrar en dos que implica y que está interrelacionado con la situación nacional e internacional. El primer punto voy a tratar sobre la despenalización de las drogas en el Ecuador. Este tema no puede ser tratado, señor Presidente, única y exclusivamente con una letra muerta y fría en el texto en el que se diga, despenalícese el consumo de ciertas drogas y en cantidades mínimas. Tenemos que irnos, señor Presidente, un poco más allá. Ahora, ¿cómo actúan los narcotraficantes? ¿En dónde está centrado el problema de la droga en el mundo? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la droga en el mundo? Antes de entrar a interrelacionar a nuestro país con el gran productor y el gran consumidor, la historia nos dice, señor Presidente, que pueblos enteros fueron callados, fueron dormidos por el uso de la droga. Y allí tenemos el caso de China antes de 1949, cuando la Gran Bretaña votaba el opio justamente para dormirle al gigante que hoy se está despertando. o que ya se despertó. Esos ejemplos se dieron en Suramérica, en Latinoamérica, a inicios del año, de la década del 60, cuando se lanzó el proyecto, se lanzó a través de un marketing publicitario increíble en el que a los jóvenes especialmente se les hacía creer de que el amor, la paz, el sexo y la droga eran lo mejor. Y desgraciadamente, señor Presidente, eso caló. Y yo viví en esa época, fui joven del colegio, fui joven de la universidad, y vi cómo compañeros, cómo amigos se fueron cayendo y muriendo en este trágico mundo de las drogas y de los estupefacientes. Pero en aquellos países donde las legislaciones regulan o restringen el consumo, la venta y la compra de drogas, se han generado los mercados ilegales de la droga. Este comercio ha evolucionado y se ha adaptado a todas las mencionadas prohibiciones, creciendo de forma incalculable hasta transformarse en uno de los negocios que manejan mayor cantidad de dinero en el mundo. La problemática del narcotráfico está a la orden del día en la gran mayoría de los países del planeta. Estados Unidos ha levantado esta bandera contra el tráfico de drogas al punto de haber intervenido o invadido países con el pretexto de atacar el narcotráfico. La cantidad de dinero que maneja el narcotráfico es solamente estimable. La ilegalidad del comercio impide evaluar o descubrir cuáles son los montos precisos. Sin embargo, los números que se estiman asustan, asustan, señor presidente. Primero, que nada debemos dividir al término droga. Hay drogas ilegales y hay drogas legales. En este año, señor presidente, en el año 2012, en el año 2011, datos que se dan en el 2012, el movimiento de drogas ilegales en el mundo se estima cargó con más de 700 mil millones de dólares. A este número debemos sumarle el monto que se manejó con las drogas legales. Estamos hablando de cantidades incalculables. Poco después, el reporte mundial de drogas de las Naciones Unidas pasó a otros números. El nivel productivo, las drogas ilegales manejaron en el año 2008 13 mil millones de dólares a nivel de mayoristas, es decir, de ventas de grandes cantidades. La estimación fue cercana a los 100 millones de dólares. En tanto, en el plano minorista, se estimaron cifras lindantes a los 300 billones de dólares. Son cantidades tan gigantes que las que manejan el mundo de la industria de la guerra, manejan la industria farmacéutica y manejan otras industrias que en definitiva tienen el poder total sobre los ciudadanos del mundo. En los Estados Unidos, no solamente es el mayor consumidor de drogas en el mundo, sino también se ha convertido en uno de los mayores productores de marihuana al alcanzar las 10 mil toneladas métricas anuales, cuyas utilidades son mayores que las de alimentos como el maíz y la soya. La mayoría de esta droga es sembrada en los parques nacionales como en el bosque californiano de Secuyas, en donde, según la supervisión de la oficina de narcóticas del Departamento de Justicia de ese estado, traficantes mexicanos y estadounidenses emplean guardias armados y tendidos de cable que detecten cualquier intruso para que no moleste el crecimiento de la droga. El Bosque Nacional de Secuyas es el centro de California. Contiene un mosaico de plantaciones escondidas a lo largo de arroyos y cañadas, de lejos de los senderos de excursionistas. Lo mismo ocurre en otros parques, entre ellos el Yosemite y en Apalchía, colindante con los estados de Kentucky, Tennessee y West Virginia. Este negocio se ha incrementado en los Estados Unidos, en los estados de California y California. El cultivo es permanente y cada cosecha se evalúa en cientos de miles de millones de dólares. Esta droga aquí es un problema, señor presidente. Esta droga ha sido objeto de cruces y mutaciones genéticas que han dado lugar a la marihuana transgénica y la sintética, las cuales cuentan con un 20% de concentración de tetra-hidrocanabinol, que causa el doble de daño al sistema nervioso central en comparación con la marihuana regular. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud, divulgado en el año 2010, informó que los Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo. Solo en cocaína los norteamericanos consumen un tercio de la producción mundial. Las cifras son significativas, pues señala que 72 millones de estadounidenses mayores de 12 años han consumido drogas alguna vez. Asimismo lo han hecho el 41% de los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias y el 47% de las preuniversitarias. El documento explica que el 62% de los estudiantes de secundarias asisten a centros donde se trafica la droga. Señor Presidente, la comercialización reporta beneficios en los Estados Unidos por más de 500 mil millones de dólares anuales, que también ayudan a mover la economía de una sociedad de consumo con el consiguiente elevación del Producto Interno Bruto. Las autoridades norteamericanas apenas confiscan el 1% a causa del consumo de las drogas. El expresidente Bill Clinton reconoció durante una audiencia que los Estados Unidos consumen el 50% de las drogas producidas en el mundo mientras su población es solo el 5% de la orden. Estos son los datos escalofriantes de una sociedad donde se prohíbe el consumo de la droga. En este código en el que estamos tratando, se debe despenalizar de tal manera que a través de un informe de médicos, tiene que regularse, pueda el ciudadano que desee, avisándole, emplazando programas en las escuelas y los colegios para indicar el daño tremendo que ocasionan estas drogas, pero para que pueda consumir, si es consumista, que pueda consumir una cantidad mínima. No he tenido tiempo para hablar sobre el asunto del aborto, pero tenemos que pensar que existen métodos como la píldora para el día después. No estoy de acuerdo en que se le mate al niño, como vimos en ese video bárbaro el día de ayer. Tiene que haber un control. Si la mujer es víctima de la violación del padre, del hermano, o de una serie de vándalos, eso tiene que ser paralizado, pero en un tiempo, no más de los 30 días, señor presidente. Gracias.